La Tormenta Estal Los guatemaltecos empezaron a preocuparse Con el paso de las horas, la incertidumbre crecía Y los medios de comunicación empezaron a alarmar a la población Anunciando que en varias carreteras había derrumbes Y que algunas poblaciones estaban incomunicadas Los cuerpos de socorro empezaron a organizarse Y se habilitaron albergues para refugiar a personas damnificadas En Quetzaltenango y sus alrededores Los tragantes ya no se dieron abasto Las casas y calles empezaron a inundarse Las personas comenzaron a sentir desolación En medio de una lluvia constante La angustia de las personas fue notoria Con el afán de rescatar sus pertenencias Los cuerpos de socorro efectuaron arduo trabajo Debido a la abundante agua Personas presentaban síntomas de hipotermia La carretera que conduce a Tilapa Se inundó completamente y fue arrasada Por las grandes cantidades de agua Dejando incomunicadas a varias comunidades Las personas afectadas fueron refugiadas en albergues Que se organizaron en Santa Ana, Berlín Iglesias, municipalidades Siendo Coatepeque la ciudad que centró toda la ayuda Que fue destinada a El Rodeo, Malacatán, San Rafael Pie de la Cuesta Y otros lugares Los socorristas se organizaron de todos lados Principalmente de Coatepeque y San Marcos La tormenta tropical Están Quedará grabada en la historia de los guatemaltecos Como uno de los momentos más dramáticos Este fenómeno natural dejó un promedio de daños De más de 5 mil millones de quetzales en la agricultura Un promedio de 700 muertos Más de 150 mil personas afectadas Alrededor de 100 mil albergados Y un aproximado de 8 mil casas Entredañadas y destruidas Población A pesar de lo sucedido La tormenta tropical Están En ningún momento dejó desfallecer El corazón de los buenos quetzaltecos Que inmediatamente tomaron medidas Para contrarrestar los daños Que esta tormenta provocó Creando albergues Cuerpos de socorro Y actividades para recaudar alimentos Ropa y víveres para los damnificados Y personas que pasaron sin comer Más de 3 días Sufriendo del frío Desesperación y desconsuelo Se obtuvo ayuda de las autoridades Todas las instituciones Medios de comunicación Y personas que brindaron su corazón Para solucionar la problemática Lo antes posible En esa ocasión Como parte del servicio social Que brinda la empresa Cable de X A la población de Quetzaltenango Se realizó el sábado 8 de octubre de 2005 La Maratón de la Solidaridad A los damnificados Yo sé que De verdad Me conmova el corazón De oír todo lo que está pasando La mencionada Maratón Inició a eso de las 9 de la mañana Del sábado 8 de octubre Con el deseo de ayudar A los damnificados De la tormenta están El llamado a la población Fue todo un éxito Ya que gracias al personal De Cable de X TVX Canal 18 Y NTX Canal 4 De más medios de comunicación Empresas locales Y colaboradores Se pudo recaudar gran cantidad De ropa y víveres El señor Jorge Hoffens Gerente general De Cable de X Agradeció a todas las personas Altruistas Que con el correr del día Se acercaron a dar sus donativos En las majadas de Quetzaltenango Santa María de Jesús Y San Martín Chile Verde Y a pesar de las inclemencias Del tiempo Los donativos llegaron A esas comunidades Actualmente No todo se ha solucionado Y falta mucho por hacer Para restituir al país Y al recordar estas imágenes Es momento que la humildad crezca Y se materialice nuevamente El sentimiento de colaboración Como verdaderos guatemaltecos Pero con el ánimo Y la frente en alto Se debe de seguir En este camino hacia adelante Y ser nuevamente Un país de progreso Puedes tener Puedes tener Puedes tener